Y nuestro primer invitado es el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Como siempre, un placer recibirle, Ministro. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, profesor. Un placer estar con usted y escuchando siempre diariamente sus atinadas opiniones y aclaración sobre el acontecer nacional e internacional. Bueno, primero, Día del Productor, Ministro. Sí, cómo no. Ayer, 8 de octubre, estuvimos en la Feria Internacional de Los Santos, junto al señor presidente, el equipo de gobierno y una gran cantidad de productores celebrando el Día del Productor. Un día importante donde se resalta los mejores productores a nivel nacional, sobre mediana, pequeña producción, la mujer rural, también al técnico de la ciencia agropecuaria, que se celebró ayer. Un día verdaderamente importante para el sector agropecuario. Y se reafirmó una vez más el apoyo del presidente Cortizo, de su equipo, del Ministerio de Desarrollo Pecuario, las entidades de este sector a favor del agro, de la producción nacional, de distribuir mejor la riqueza, apoyar a los sectores más vulnerables. Y sobre todo en estos cuatro años difíciles, donde la pandemia, la guerra por la invasión de Rusia y Ucrania, el aumento de los fertilizantes, el combustible, los costos de producción. Y ahora el problema del niño y la crisis del cambio climático siguen afectando a los sectores agroalimentarios del mundo. Y reiterar que la comida es la paz, sin comida no hay vida. Y sobre todo en nuestro país el sector agropecuario se convierte en un sector de seguridad nacional, de lograr una sociedad más equitativa, participativa, inclusiva. Y sobre todo el papel que debe jugar el sector agropecuario en el aumento de la productividad, ser eficiente, hacer más con menos. Y sobre todo apoyar la sostenibilidad ambiental en este mundo de hoy tan complicado, donde la falta de alimento se convierte en un serio problema de orden social y político para muchas naciones del mundo. Ministro, ¿qué fue lo que ocurrió con la cebolla? Y decían los de tierras altas que este contingente había hecho que bajase el precio, ellos aducían una cosa, los vendedores aducían otra, pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Bueno, mira, Fernando, nosotros durante estos cuatro años y tres meses de gobierno del presidente Cortizo, hemos dado una sostenibilidad a las cadenas agroalimentarias. Se suspendieron las importaciones excesivas que se daban, sobre todo en momentos de cosecha que afectaban al productor nacional. Esas autorizaciones de importación en los productos sensitivos que tienen un impacto en la producción nacional y en la región de empleo, se deciden en la cadena agroalimentaria y se aprueban las cantidades a importar. Ahí, verdaderamente, hay que hacer una gran labor, las reuniones son extensas, poner de acuerdo a productores, industriales, importadores y comerciantes. No es fácil, sobre todo cuando tenemos que tirar los números de proyecciones sobre producción, consumo, existencia del producto a nivel internacional. Y siempre hay algunas situaciones que se dan. Lo importante, uno, que el producto no falte al consumidor y el consumidor no se vea afectado por el incremento de precios por falta de oferta. Eso es básico y fundamental dentro de la cadena. El otro tema importante, que no se traigan productos excesivos porque eso afecta a la producción. Así que hemos sido muy cuidadosos y este gobierno ha logrado un consenso bastante importante en las cadenas fundamentales. En el caso ahora mismo, el comercio internacional no es fácil. Hay países que tienen, no tienen, se extienden los plazos. Y en el caso de la papa, algo parecido. Hubo que extender un poco más allá el término y aprobar un país donde no hay. Y al final del día, es la opinión de los productores, pero nosotros hemos demostrado durante estos cuatro años una faciente clara disposición de apoyar la producción nacional y tratar de congeniar estas importantes variables. En el caso de arroz, hemos logrado la importación de 1.5 millones. Estamos entrando ya en la cosecha de arroz. Ya India, que es uno de los países más importantes exportadores de arroz del mundo, ha suspendido las exportaciones a arroz por el cambio climático. Así que estamos en una situación y creo que a veces aparece en algunas situaciones, pero nosotros siempre hemos sido justos y hemos tratado de poner sobre la balanza la equidad y sobre todo que se maneje de manera transparente de estas cadenas que ha sido un logro del presidente Cortizo, porque anteriormente no se respetaban, no se reunían y hemos tenido bastante paz y estabilidad en el sector. Así que fue una situación, hay interpretaciones, pero nosotros garantizamos que este gobierno está para sobre todo la defensa de la producción nacional, pero también lograr el adecuado abastecimiento para los importadores y los consumidores, siempre y cuando se mantenga en las cantidades adecuadas para que no se afecte a la producción nacional. José. Buenos días, ministro. Buenos días, profesor Blando. Un saludo para usted y su familia. Igualmente, un saludo para todos los miembros del sector agropecuario en el Día del Productor, que fue en el día de ayer, sobre todo por el esfuerzo enorme que el sector agropecuario hizo en esta pandemia. Creo que merecen todo nuestro apoyo y felicitaciones. Le adelanto, ministro, que la norteamericana Claudio Golding acaba de otorgar el premio Nobel de Economía por el trabajo de, básicamente, el papel de la mujer en el trabajo. En el mercado laboral. En el mercado laboral. Ella es una egresada de nada más y nada menos que de Harvard. Es profesora ahí. Es profesora de Harvard. Bien. Varias preguntas, señor ministro. Una, ¿cuál es su predicción en el cierre para el 2023 del sector agropecuario? ¿Y cuál es su análisis de la perspectiva de la producción de alimentos en la República de Panamá? Porque esto va a ser vital conocerlo para los panameños, particularmente, en entender cómo nos ha afectado, si es que nos afectó y de qué tamaño es la afectación que el fenómeno del niño tuvo, señor ministro. Buenas, profesor Landon. Es importante determinar que el fenómeno del niño se declaró ya prácticamente oficial para principios del mes de mayo, se adelantó el fenómeno de manera importante, de manera rápida. Nunca había acelerado el proceso del niño como se hizo este año y verdaderamente está ocasionando una situación verdaderamente preocupante para todos los sectores agroalimentarios del mundo. Estas grandes temperaturas, precipitaciones en ciertos lugares, sequías en otras, lo demás. Definitivamente, profesor, y a todos, a nosotros nos va a afectar el fenómeno del niño, sobre todo en los rendimientos. Estamos ya en el mes de octubre, es uno de los meses supuestamente más lluviosos del año. Nos quedaría noviembre. Ya el INPA, que es el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, ha declarado que diciembre debe ser ya el inicio de la temporada seca. Definitivamente, sectores como el sector arrocero, estamos viendo que está afectado, sobre todo en las áreas del arco seco, las provincias, partes de Cocle, Herrera, Los Santos, parte de Veraguas. Hay algunas regiones, algo también en Darien, algunas en Chiriquí. Estamos evaluando, ya está comenzando la cosecha, así que ese es un sector que lo tenemos en prioridad de seguimiento. Arroz, arroz es uno de los productos más consumidos. Nosotros teníamos anteriormente la autosuficiencia, posteriormente importaciones excesivas afectaron. Tenemos otros productos. Lo importante, profesor, en este momento, es que hay que darle un apoyo fundamental al sector arrocero. Panamá es el séptimo país que más llueve en el mundo, en Segunda América, pero tenemos un serio problema, que es el abastecimiento y sostenibilidad del sistema hídrico. Tenemos que pasar a la cosecha de agua, a establecer los sistemas de riego, como se hizo en Cocle, se ha hecho en el área de Chiriquí, con varios riegos, bambitos, tenemos el Remijo Roja, el Cordillera, etc. Y nosotros la próxima semana estamos reuniendo a las instituciones liderizadas por el MEF, el MIDA, con agua, para establecer una situación de análisis a largo plazo de agua. Bueno, nosotros como país no tenemos una alternativa cierta a largo plazo, si no establecemos sistemas de riego, sobre todo en estas provincias donde llueve de 1.000 a 1.200 milímetros por año, que es el Arco Seco, el resto de Colón y el área del norte son 4.000 milímetros por año, y en el Cordillera Central 1.200. Entonces, hay que poner énfasis, efectivamente. El sistema de riego israelí por boteo ha demostrado una eficiencia única para la producción alimentaria. Estamos trabajando en eso junto con la Embajada de Israel. Tenemos que darle prioridad, profesor Fernando, hablando al consumo de agua humana, al consumo de agua para la producción de alimentos. Y definitivamente, si los países industrializados, los nueve más grandes del mundo, no toman decisiones importantes en la eliminación o bajar drásticamente los gases de efecto invernadero, el 80% de los gases invernaderos son producidos por los países altamente industrializados con la quema de combustibles fósiles. Muchos quieren echarle a la agricultura la culpa cuando somos solamente el 11%, quieren satanizar a la agricultura, y eso es totalmente falso. Así que nosotros exigimos una unidad mundial, una gobernanza mundial, y una responsabilidad de los países más ricos del mundo para poder paliar. Estas grandes migraciones, profesor Fernández, los pueblos panameños, son productores del progresimiento del campo, de la miseria en el campo, de la falta de gobernanza, y mientras más personas se vayan del campo va a haber menos productores y más consumidores. Así que hay que trabajar muy duro. Yo pienso que el 23 ya está prácticamente terminado, nos faltan dos meses. El problema serio va a ser enero y el próximo año 24, porque se vaticina que realmente la estación lluviosa comenzará a partir de junio o julio del otro año. Vamos a tener prácticamente seis meses de temporada seca muy duro y vamos a tener que ingeniarnos y trabajar con todo para garantizar los alimentos al pueblo panameño, profesor. TLC con Estados Unidos y este levantamiento de las salvaguardas a los tres productos más importantes del agro nacional, que son pollo, carne, vacuna y puerco. ¿Qué va a pasar en estos siguientes años? Bueno, mira, Fernando, el presidente, y ha sido bien claro, nosotros estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos, no la negociación de un tratado adicional. Nosotros queremos que dentro del tratado encontremos una forma negociada de buscar una solución a cinco rubros importantes que tienen un peso de aproximadamente 65 a 70% del PIB agropecuario, que son, como tú lo has señalado, carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, productos lácteos y arroz. Nosotros no podemos perder en un tratado negociado con la primera potencia del mundo, con unas asimetrías increíbles, con un día de producción de estos alimentos en Estados Unidos, en una empresa se consume, se produce toda la producción nacional de Panamá. Y Estados Unidos tiene que ver a América Latina como su traspatio de seguridad nacional y social. Nosotros no podemos tener un país donde tenemos que tener seguridad económica, política, manejar los temas del narcotráfico, de la migración, etcétera, como un país inestable y donde se destruya el 70% del producto agropecuario, donde se generan cientos de miles de puestos de trabajo. Entonces nosotros pensamos que Estados Unidos debe pensar con luces largas, ver el tema de encontrar una fórmula. No hemos dicho que hay que cerrar el comercio, que ellos no nos vendan nada, sino una fórmula que evite que esa bajada de aranceles a cero, donde no vamos a poder competir con un país de primer orden en el mundo, en un sector agropecuario nuestro que no es el más tecnificado del mundo, contra el más tecnificado del mundo, nos busquemos una solución. Nosotros esperamos, el presidente reiteró ayer su solicitud al gobierno. Estamos citando antes del mes de noviembre las comisiones que establece el tratado para reunirnos y ver una solución. De todos modos, yo tengo una buena noticia, profesor, y el gobierno de China aprobó ya el día viernes, nos comunicaron oficialmente las exportaciones de carne de pollo y carne, una nueva planta de carne de res en Chiriquí, Machiza, y ya nos analizaron y están esperando la solución de una planta para la exportación de cerdos. China se ha convertido en un importante mercado para el sector agropecuario. Ya estamos exportando más de 40 millones de balbos al año. El café se convierte también en una demanda. Estuve hace un mes en China firmando el tratado de... nos permite también exportar mariscos hacia ese país. Y bueno, seguiremos haciendo las gestiones ante nuestro primer socio estratégico, un socio histórico como Estados Unidos, pero también estamos buscando otras alternativas para fortalecer la producción nacional y las exportaciones para que generen empleo en este importante sector del país. Así es. Don Augusto Valderrama, como siempre, un placer tenerle aquí y reiterar esas felicitaciones a los productores nacionales. Cómo no. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, profesor. Y buen día para todo el pueblo, para mí. Así es.